Deseo compartirles que ya conformamos 135 comités vecinales en la zona urbana y rural. También recibimos con gran agrado de la ciudadanía comentarios positivos a la jornada de atención todos los sábados desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 2 de la tarde en la plaza principal. Otro logro importante fue que con tranquilidad a través de la Coordinación de Desarrollo Social se efectuó la jornada electiva de las Juntas de Participación Ciudadana al Consejo Estatal Electoral y la Participación Ciudadana CEPAC. Verificó que todo transcurrió en orden siendo elegidas 8 planillas en 8 sectores de la ciudad. Saben, tenemos un compromiso muy fuerte con los jóvenes, por eso seguimos impulsando el deporte en todas las disciplinas y entregamos premios en efectivo a los primeros lugares y así vamos a seguir en cada mes de este año y en los que vienen, primero Dios. estamos en víspera ya de la Semana Santa, mi gobierno estableció acuerdos, tratadores de servicio, empresarios locales y con autoridades ejidales porque tenemos mucho que ofrecer aparte de la media luna. Está el manantial de San Sebastián, están las grutas en Los Alamitos, las nuevas descubiertas en La Loma, manantial Los Peroles, la laguna de San Bartolo, la ruta del llano para conocer el acueducto, las lumbreras, el bosque de los cedros en La Cofradía, la Cruz del Alamito en Mesa del Salto, entre otros lugares mágicos de nuestro querido y bello Río Verde. Solo me resta invitarlos a recibir cálidamente a nuestros turistas, brindarles buena atención, ya que gracias a ellos se reactivará la economía regional. Que tengan una semana muy productiva, llena de trabajo y recuerden que Río Verde es de todos y es la capital del mundo. Muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Gracias.